Acá a la pelota le queda al equipo de Albion pronto para rematar, atención, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! De Albion que encontró la pelota suelta de la federa del área, le pegaron rastrera contra el paro derecho que dejó regalado el arquero John Faust y de esta manera Albion encuentra el primer tanto del partido de la mano de Cristian Franco el equipo del rifle Pandiani con un disparo de media distancia abre el marcador y a los nueve minutos el pionero se pone arriba, el pionero quiere esta vez conservar el resultado quiere pelear arriba, no se rinde, Albion 1 oriental de la paz, señor Cristian Franco, ¡Gol! Golazo de Albion, Cristian Franco cuando había sido protagonista en estos primeros minutos recepciona una mala salida del arquero Faust, le gana la posición a Darío Flores abre su pie derecho contra el palo derecho del arquero, golazo para Albion que lo gana los primeros minutos Sport 8.90 más, mucho más Acá se viene Albion en el lateral, pelota que le va quedando, Maximiliano Cajorda que le prende lo vio adelantado el arquero, ¡Gol! ¡Gol! De Albion un verdadero golazo, un delantero interminable en este equipo pionero, un delantero inagotable en cuanto a sus goles, un delantero que sigue siendo todo alma y corazón y esfuerzo, sigue siendo un tanque a la hora de pivotear y sigue siendo el gran Peto Cajorda a la hora de definir para clavarla por un sombrero con una vaselina, dijeron Europa, por encima del arquero John Faust que queda mirando, espectador como esta pelota se mete en la red y queda mirando como espectador en el campeonato como Albion crece de la mano de su goleador de Maximiliano Cajorda que encuentra el tanto, Albion merecido para Cajorda 2, Oriental de la Pasero ¡Qué golazo de Albion! Maximiliano Cajorda con la clase que tiene este delantero había sido lo más participativo en este segundo tiempo para el pionero y ante la salida del arquero Faust la pincha el segundo palo, es uno de los golazos que tiene esta fecha, ni que hablar del campeonato, el delantero con la número 25 Cajorda dice que Albion a falta de 10 minutos, lo gana 2 a 0. Sport 8, 90 más, mucho más.